Los miércoles, las mujeres se toman la mesa de análisis de Tele 13 Noche. Saludamos a Magdalena Vergara y de Apaís. ¿Cómo estás, Magda? Bienvenida. Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Y le damos la bienvenida, esperamos que se quede mucho tiempo con nosotros en nuestras mesas de análisis, a María Isabel Díaz, del Instituto Igualdad. ¿Cómo estás, María Isabel? Bien. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Por integrarte, además, aquí a la mesa de análisis. Comencemos con lo que está pasando con las enmiendas de los republicanos. Una larga lista que ha generado también, ha despertado algunas alarmas entre los expertos también en el Comité de Árbitos porque algunas, dicen, ellos podrían incluso superar los bordes que se establecieron al comienzo del proceso. Voy a partir contigo, María Isabel. ¿Cómo ves lo que ocurrió con los republicanos y cuál es la estrategia detrás? A ver, mire, son 48 horas de la recepción de las enmiendas y son más de 1.000, 1.068. Ese es el último cómputo de las enmiendas. Mi primera impresión es que es un escenario tremendamente adverso. Son enmiendas que retroceden, hacen un retroceso social y político enorme. Y yo diría que es una herida enorme al trabajo que hizo la Comisión de Expertos. ¿Por qué? Porque lo que hace es retroceder y tenemos como varias de las enmiendas que están dando cuenta de este retroceso que salen y vuelven a potenciar el rol subsidiario del Estado. Y dentro de ello yo diría que nos preocupan por categorías. Si uno hace una planimetría y levanta todas las indicaciones, son más de 400 las que presentaron, especialmente los republicanos. Hay varias que tienen sesgos, hay varias que son populistas y hay varias que están demostrando este rol subsidiario. Uno de ellos que a mí en lo personal me preocupa muchísimo tiene que ver con desdibujar y quitarle valor a los tratados internacionales. Chile tiene una larga trayectoria jurídica y nos encontramos con este episodio de no dar la importancia, de quitarle la relevancia, cuando ha marcado la política entera de lo que es el trabajo legislativo y la Constitución tiene que tener un cierto amparo en eso. Lo segundo, yo quisiera mencionar algunos temas, porque por eso traje mi cuaderno, porque hay menos, hay siete medidas que tienen tono de programa de gobierno. Y eso a mí me dejó extremadamente preocupada, porque son medidas de corte y yo lo llamaría corte populista. Sí, algunas ideológicas. Pero déjame ir con Magdalena para preguntarle cómo desde Chile Vamos, que en un principio se informó prácticamente que iban a estar cuadrados con 15 enmiendas, finalmente se cuadra en solo cuatro. Y también, claro, hay preocupación y estos días hemos hablado con algunos representantes respecto a lo que podría pasar con estas enmiendas que algunos califican como un tejo pasado, ¿no? En el fondo, ¿cómo lo ves tú Magdalena? A ver, yo creo que no sorprende de lado y lado, yo creo que no sorprende ni las enmiendas del oficialismo ni por parte de republicanos, un poco que ambos dos tiran de cierta manera el tejo pasado, la cantidad de enmiendas, y yo en eso sí tengo una discrepancia en general con lo que se ha dicho. Yo creo que es importante que este proceso se haga propio por parte de los consejeros y que se presenten hartas enmiendas, especialmente para darle cierta vitalidad al proceso, para acercarse con la ciudadanía, y en eso yo distingo, en general, con las propuestas que ha entregado Republicano, que hay algunas que yo comparto, que son especialmente, me parece a mí, que no se hacen cargo en el fondo de algunas mejoras, por ejemplo, del sistema político, de lo que entregó el anteproyecto, pero otras muchas sí tienen que ver con ciertas demandas ciudadanas que son relevantes, de la posibilidad de elegir, entre otras, en el fondo, respecto al sistema de salud, respecto de pensiones, el tema del derecho preferente de los padres, de educar a sus hijos, en fin, entonces hay varias que se conectan con la ciudadanía y que, por supuesto, tenemos que seguir discutiendo y es parte del proceso que se nos viene, pero otras muchas, efectivamente, a mí me parece que están con este tejo pasado y ahí es donde tenemos que entrar a distinguir. A mí no me parece que en todas las propuestas se marque un retroceso importante de lo que se ha avanzado y respecto del rol que va a cumplir Chile Vamos, yo creo que precisamente tiene que ser ese, el de poder matizar ciertas propuestas, el de poder volver a centrar y hacerse cargo de esta seriedad del proceso y no volver a cometer los errores que se cometieron también en el pasado, en la convención que precisamente tenían que ver con establecer más bien un programa de política pública, hacerse cargo o despertar ciertas identidades, cosa que yo veo mucho también en las enmiendas que propusieron desde el Frente Amplio y desde en general el oficialismo. Claro, que tienen menos posibilidades de aprobarse por la configuración y la cantidad de votos que hay. Pero si van a marcar el tono del debate en el fondo, que va a ser muy, en el fondo, blanco y negro. Se va a ir polarizando a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora. Efectivamente. Yo diría que bien, o sea, presentar enmiendas bien, pero cuando uno toma un texto que ha sido construido de una forma, con un tono, con un criterio, y el criterio es habilitante, y eso se desprende, se dibuja absolutamente. O sea, cuando se habla de las ISAPRES, de la AFP, estamos constitucionalizando finalmente. Ese es un riesgo. Sí, dos áreas, o sea, le estamos poniendo candados. O sea, derechamente hay varios candados, y eso a mí, en lo personal, creo que va a dificultar el diálogo, va a dificultar el consenso, porque estamos partiendo de una matriz que está preocupante, como dijo la misma presidenta, que lideró el Consejo de Expertos. Sí, ahora, el tema de los tratados internacionales va más allá incluso de lo que en algún minuto planteó Pinochet, digamos. O sea, esto de que la ley nacional está por sobre, en algunos casos, sobre los tratados internacionales. Ahí Chilevamos, ¿cómo puede moderar eso? O sea, yo creo que lo que tiene que hacer Chilevamos es respetar lo que hemos tenido y la trayectoria institucional que hemos tenido en esta materia, y que efectivamente los tratados internacionales, además de que se hacen parte de la ley del Estado, y que son discutidos en el Congreso. Entonces, creo yo que es un error caer en ese tipo de discusiones, que además no son de la importancia de la ciudadanía, y no solo que van a permitir darle, como decía, vitalidad al proceso, porque aquí estamos en una especie como de caja china también, que es compleja, porque hay una probabilidad alta de que esto se rechace, así lo muestran las encuestas, por lo menos la ciudadanía no quiere este proceso, está muy alejada. Entonces, también si nos embarcamos en estas discusiones muy técnicas, muy teóricas, que poco tienen que ver con lo que los ciudadanos quieren, a mí me preocupa. Y en ese sentido, creo yo que sería un error también solamente tildar de populistas toda esta enmienda, o en general gran parte, porque yo veo de los dos lados esto, porque tiene mucho que ver con lo que hoy día la ciudadanía quiere, y en parte cualquier constitución es hija de su tiempo. Entonces, tenemos que ir viendo cómo nos hacemos cargo, en el fondo, guardar cierta seriedad y espacio técnico, y que esto realmente sea una constitución, pero sin matar el proceso de por medio. Nos queda un par de minutos y no me quiero ir sin saber la opinión de ustedes respecto a lo que está pasando con la gira del presidente Boric, y en particular las críticas que hizo el presidente Lula da Silva con Ucrania, como telón de fondo, el presidente emplazó a los países de la región a dejar esta neutralidad, Lula probablemente es el mayor ejemplo de eso, y le significó críticas bastante duras, María Isabel, ¿cómo lo viste? Sí, yo reconozco y valoro muchísimo el liderazgo del presidente Boric, y ha sido celebrado aquí mismo, adentro, por distintas sensibilidades políticas, porque ha sido convincente, claro, no tiene matices, y lo plantea. Y el presidente Lula, yo pienso que hay que desdramatizar el asunto, no tiene mucho sentido como conducir a que haya una diferencia absoluta en eso, son visiones, tonos, cambios de agenda, recorridos distintos, pensemos que Lula además está gobernando también con la centro-derecha, entonces hay una cantidad de elementos que hay que sumar cuando dos mandatarios se juntan, pero que están mirando a Latinoamérica y que están marcando un liderazgo distinto. Claro, pero hay dos elementos, uno tiene que ver con que ya es el segundo encontrón, recordando la cumbre de Brasil, cuando el presidente Boric le dice, no, lo de Venezuela no es ninguna narrativa, no es un invento, es una realidad, y también la respuesta del presidente, que no quiso escalar, ¿qué te pareció a ti eso, Magdalena? Sí, o sea, uno, yo destaco la firmeza en ese sentido del presidente Boric, yo creo que da cierta seriedad nuestra política internacional, nos da firmeza, en fin, y aquí yo creo que más bien lo de Lula tiene que ver con cómo él está con esta agenda latinoamericana que se enfrenta o se contrarresta un poco con Estados Unidos, ¿no es cierto? Y en eso Lula necesita el poderío de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, como un contrarrelato a lo que está teniendo Estados Unidos, entonces en ese sentido creo yo que no va nunca en el fondo a manifestar efectivamente esta contrariedad contra estos regímenes, estas dictaduras, y no va a ser capaz de dar cuenta de eso, porque él necesita armar su poderío aquí en Latinoamérica y esta nueva izquierda latinoamericana. Y ahí Boric yo creo que se ha planteado bien, salvo de hecho, y uno lo puede mirar aquí, no habló por ejemplo de las sanciones o del levantamiento de las sanciones, que es algo en lo cual pueden encontrar cierta convergencia, al menos con Lula, o sea, creo yo que en ese sentido Boric actuó de una forma bastante inteligente, pero lo que a mí sí me parece es que esto por supuesto no debiera poder afectar las relaciones bilaterales entre uno y otro, yo creo que esto más bien se va a mantener de alguna forma en esta narrativa, en esto de marcar como ciertos relatos para efectos de cómo se presentan cada uno de estos líderes, así bien. Vamos a ver qué pasa y si hay tensión en las próximas cumbres. Andalena María Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos, nos encontramos el próximo miércoles con más temas de análisis aquí en Tele 13 Noche. Hacemos una pausa, ya regresamos, no se vaya.